Lo ideal para el país es que no se siga extendiendo la administración del doctor Barbosa y menos en cuerpo ajeno. Yo realmente creo que Petro se va. O sea, lo raro sería que no se presentaran más problemas. Don Manuel Mujica, don Manuel Mujica, perdón. ¿Dónde está Manuel? Otra vez con usted. ¿Te acuerdas de hace un mes que empecé a hablar con usted? Claro, señor. Sí, yo ahora sigo conversando usted cada mes y ya que estamos llegando ya al finalizar este 2023 y quiero hacer unas preguntas tipo propósitos para el año que viene, el 2024. Sí, señor. Primera pregunta. ¿Hay problemas que se va a agrandar el gobierno de Gustavo Petro? Y segundo, ¿la fiscalía, bueno, en el caso de la Corte Suprema, elegirá al fin al cabo a la nueva fiscal si es que no se vende por qué moneda de plata, por 30 monedas de plata, como dicen por ahí? Don Manuel, primero, yo particularmente no creo que el presidente Petro tenga vocación de extender artificialmente su gobierno ni de buscar variar las condiciones de la Constitución para alargarse. Yo no, eso no lo estoy viendo que vaya a pasar y me parece muy bien que el país tenga la capacidad de acudir a unas elecciones y decidir lo que va a pasar. Si quiere una alternación en el poder, si quiere una fórmula de continuidad, yo realmente pienso que como están las cosas, sería muy raro que terminaran eligiendo un presidente de la corriente del presidente Gustavo Petro, pero pues falta todavía mucho tiempo para eso. O sea, estamos estamos a más de dos años y medio del inicio firme de la campaña para para elegir presidente. Entonces yo yo realmente creo que Petro se va el 7 de agosto de 2026 y que es y que es importante que tenga las posibilidades de ejercer plenamente el mandato que le dio la mayoría de los colombianos de aquí a esa fecha. En segundo lugar, señor Daniel, es que si es y el gobierno para el nuevo año habrá más problemas o no, sea con los ministros, porque por el tema de algunos no se escala lo que los medios de comunicación le han hecho vaina en su contra, ¿no? Yo creo que desafortunadamente la cotidianidad en Colombia son los problemas. O sea, lo raro sería que no se presentaran más problemas, pero la cotidianidad en Colombia son los problemas. Y un poco. Una una importante labor del gobierno es lidiar con esos problemas y ver a tiempo de dónde vienen y cómo se corrigen. Y por ejemplo, este tema de los pasaportes es algo que puede complicarse más y puede ser que el presidente entendiera que el problema estaba en un lado cuando puede haber estado en otro y que es bueno que 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 se fije y mire integralmente el asunto. Entonces, no me parece no me parece no me parece raro que en el transcurso normal de la de la vida institucional de Colombia se sigan presentando problemas el año entrante. Decir que que todo va a transcurrir sin 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 alteraciones es es algo que realmente no pasa en nuestro país. Don Manuel, hemos estado años mirando esto y y resulta que que sí siempre surgen inconvenientes y siempre hay oportunidades de mejorar lo cual lo cual es también no solo lo que pasa en Colombia, sino en cada parte del mundo sobre la elección. La elección de fiscal. Ah, señor. Ahora, sobre lo del tema. Sí, la elección de fiscal. El 25 de enero está la primera sala plena de la Corte Suprema de Justicia, es decir, que de aquí a un mes y tres días no va a pasar nada nuevo. Habitualmente esa primera sala plena del año se usa para la elección de los dignatarios de la Corte Suprema de Justicia. Cada año la Corte cambia su presidente y su vice y su vicepresidente. Hay un acuerdo para que las salas se turnen en la presidencia y la vicepresidencia. En el año 2024 el turno de la presidencia le corresponde a la sala penal y ya hay un acuerdo para que el señor magistrado Gerson Chaverra ocupe la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. La vicepresidencia le corresponde esta vez a la sala civil y no sé todavía si hay un acuerdo para cuál magistrado de la sala civil va a ser el vicepresidente. En todo caso esto es una elección que no debería tomar mucho tiempo, o sea que llega como se dice coloquialmente cocinada a la sesión, llega con unos acuerdos previos y es sólo la formalización de unos acuerdos que ya se presentan y podrían votar por fiscal general. Pero fuentes de la Corte aseguran que eso no va a pasar en esa primera sesión del año, sino probablemente va a empezar a pasar en la segunda que sucede dos semanas después, es decir, en la segunda semana de febrero. Vamos a ver don Manuel qué pasa y si escogen pronto un fiscal general, lo ideal para el país es que no se siga extendiendo la administración del doctor Barbosa y menos en cuerpo ajeno con la doctora Marta Mancera. Para los interesados ahí hay una entrevista que me concedió la vicefiscal Marta Mancera en donde queda clarito quién es y cómo actúa. Don Manuel, muchas gracias. Cuídese mucho. Feliz año. Don Hélder Cardona, ¿dónde está don Hélder? Daniel, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bien, gracias a Dios también. Espero que usted y su familia se encuentren muy bien nuevamente con usted después de más de dos meses de intentar conectarme con usted. Sí, señor. Desde la última vez en Medellín, en Medellín. En la eterna primavera, pues, de acá con este solecito. Qué bueno. Pero, o sea, uno con usted tiene un plan para uno hablar, pero hay tantas cosas por tocar que a veces se le va, pues, se le sale a uno ya muchos temas. Sí, señor. Pues, toquemos uno y después dejamos los otros. Sí, no, ya después hay que mirarles con tiempo. Uno viendo, pues, o sea, yo siempre he querido hacerle esta pregunta a usted debido a que ustedes, los periodistas, o sea, los periodistas, arriesgan las vidas de ustedes porque, pues, usted ha sido una persona que ha sido perseguida políticamente en el país, digámoslo de esa manera, pues, gracias a Dios no ha estado privado de la libertad, porque si no sería un, si estuvieras privado de la libertad, hubiera sido un periodista perseguido, pues, políticamente. Don Daniel, a veces ustedes, como periodistas, no se sienten como, ¿cómo le dijera?, como por el pueblo colombiano ignorados debiendo a tantas ollas podrías que ustedes destapan en el gobierno. Ustedes no se sienten como que a veces ustedes dicen, eh, pero es que uno todo lo que trata de hacer para abrirle los ojos al pueblo y el pueblo no entiende o no quiere entender la magnitud de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, miremos nomás en uno de los casos de lo que ha pasado en la gobernación de Antioquia que eligieron a un a un presunto gobernador que tiene ciertas investigaciones. Desde ahí había querido hacerle esa pregunta. Yo es que el pueblo no entiende o es que en realidad la corrupción en la registraduría es demasiado grande que todo se compra. Don Elder, lo que pasa es que yo creo que para que no se le produzca a uno esa frustración de que no hay acciones de la justicia y que a veces tampoco hay efectos sobre la decisión de la gente en ciertos temas que están denunciados, uno tiene que saber que el trabajo periodístico no es un medio para producir efectos políticos o judiciales, sino que es un fin en sí mismo. Es para que la gente sepa y si quiere tome decisiones y si no, no, pero por lo menos. Entonces, me parece que la única forma de lidiar con esa frustración es pensar así. Yo he tenido por años ese tipo de frustraciones hasta que llegué a la convicción de que eso era así. A veces las cosas no dan ningún resultado, a veces excepcionalmente dan algunos. Hay un funcionario que renuncia, hay un funcionario que es procesado judicialmente y a veces es la impunidad total. Una persona, por ejemplo, sobre la cual existen pruebas de acoso sexual, de ese tipo de conductas, que salen a la luz pública y después es procesado por unos magistrados que habían sido, digamos, compañeros de magistratura de él y termina siendo absuelto. Eso es lo que habitualmente pasa en Colombia y lo que no nos debe asombrar. Entonces, no me produce mayor frustración. Creo que lo que debemos hacer los reporteros es seguir cumpliendo con nuestro deber, que es ser los ojos de los ciudadanos frente a quienes ejercen el poder y frente al uso de los recursos públicos. Si nosotros cumplimos esa tarea, si no nos cansamos de cumplirla, pues estamos haciendo uso de una misión social que es completa y que no depende de las actuaciones de otras personas. Don Hélder, muchísimas gracias. Me da mucho gusto saludarlo. Cuídese mucho. Felices fiestas. Felices fiestas.